Tus tetas son suaves, delicadas, amables Tus tetas son finas, redondas, como limas Y si algún día tus sientes que se empiezan a colgar Atalas con hilo dental Porque tus tetas rebotan, me alborotan Desde que brotan me pierdo en tus senos Que envejecen ya sin frenos Y si algún día tus sientes que se empiezan a colgar Yo pago su nuevo lugar Saca tus tetas al sol Saca tus tetas al sol Sales a jugar por la calle Con las tetas al aire Sales a jugar por la calle Tus tetas con chocolate Banana y cacahuate